A los grupos Eso va a ser nuestro grupo de juego de aquí Antes que esto se acabe O sea, en 10 minutos más Los que tienen color verde Color verde Van a pasar a sentarse acá Ya, así que levantense todos Y nos vamos a cambiar de asientos Los de color verde se van a sentar acá Los de color negro al lado derecho Y los de color azul si no me equivoco Ahí se está acá Azul, verde, negro Blanco, negro Azul, verde, negro Azul, verde, negro El escenario Puertas de salida Puertas de salida Copete, comida Y dilación No se cree Que las mató Y fue la ausencia Pero su tren Me dio boletos De ida y vuelta Son aquellas Pequeñas cosas Que nos dejó un tiempo Como un ladrón Como un ladrón Te hace echar detrás De la puerta Te tienen tal A su merced Como hojas muertas Y que al viento Arrastra Y agua aquí Que te sonríe Triste sí Nos hacen que Lloremos cuando nadie Nos ve Que te sonríe Aunque un millón de galletas invada a luz mi despensa No decir que jamás es lo mismo que hacer un paisaje con la marraqueta Esa que sube crujiente, se sube a tu boca que miente Ese trocito de la alma de un pueblo no existirá el resto de nuestro planeta La ropa de la vida diría a pensar es y yo a la marraqueta como creu que es Otro señor le dirá patadillo y toca de usted caballero el apellido Hay veces que yo seré de su presencia, cualquier venta en los días de su presencia cualquier manjar no me sirvo de confianza, pero este man seré esta tu elegancia La marraqueta la marraqueta la marraqueta la marraqueta la La marraqueta la grita por la mañana, ella está la mantequilla y se ve bien como si nada Me gusta que sea el cibero para que tiene por residencia En otro lugar en el mundo no recuerdo antes de su explicación, el tiempo que se acaba de la prisión que se ve Me quito en el cuadro de Palletan Río, me le encuentro con esos mails de la marraqueta Que lo que es una cosa que se ve en el mundo no recuerdo, pero sigue con toda ternura Como lativo o como mi chica Como Vileta Pala o como Patricia Márquez Marraqueta la marraqueta, marraqueta la marraqueta la marraqueta IT La Marraqueta, la Marraqueta, la Marraqueta La Lupera la diría Frances y yo Marraqueta como creo que es Gracias por ver el video